Mara Lezama afirmó hoy que la cuarta transformación es la única y verdadera opción para los quintanarruenses, quienes el próximo 5 de junio demostrarán unidad y arrasarán en la contienda por la gubernatura y el Congreso del Estado, lo que es inevitable. Arropada por más de 9.000 seguidores, quienes no dejaron de corear Mara Gobernadora y por Claudia Sheinbaum y Laida Sansores San Román, jefa de gobierno de México y gobernadora de Campeche, respectivamente. Sostuvo que estamos en el lado correcto de la historia y destacó que se viven momentos extraordinarios que llevarán al país a la cuarta transformación. Acompañada por vecinos de colonias como Cuna Maya, Hacienda del Caribe, Calakmul y la zona continental de Isla Mujeres, agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum y se dijo feliz de estar con dos mujeres que han hecho gobiernos que caminen a ras de piso y trabajan por y para el pueblo. A su llegada al petórico domo de la región 103, fue recibida al pie del temple por un grupo de hombres y mujeres vestidos con el traje regional yucateco, ellas con terno y ellos con vestimenta de mestizos, quienes pusieron un collar y una corona de flores guindas y blancas. Previo al mítin, Mara Lezama y Claudia Sheinbaum asistieron a una reunión con fundadores y militantes de Morena en Quintana Roo, en la que también participó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, marco en el cual la banderada morenista dijo que las mujeres han demostrado que pueden gobernar bien. Para Notivision, Leonardo Hernández.